La Policía Nacional detiene a un supuesto integrante de la banda criminal que tiene en zozobra a los barrios de los distritos de Encarnación y Camburetá. Una persona que estaba cometiendo hechos punibles, robos domiciliarios en este caso, es un grupo grande, esta persona fue identificada prácticamente por las víctimas a través de los circuitos cerrados. Entonces se procedió a un trabajo exhaustivo de inteligencia para dar con el paradero a esta persona. Y ante las informaciones y las denuncias que hay en relación al vehículo utilizado para el hecho, realizamos, como le dije, un trabajo de inteligencia y pudimos dar con esta persona. ¿De quién se trata esta persona y dónde fue detenida? Esta persona es Raúl Pérez Silva. Fue detenida en la ciudad de Encarnación, cerca de su domicilio. Entonces el procedimiento sigue, ¿verdad?, en dar con las otras personas que son cómplices prácticamente de él. ¿Qué se le atribuye, comisario? Se le atribuye varios robos domiciliarios, robos de elementos, digamos, de casas domiciliarios, como ser televisores y algunos que otros aparatos de odontología, dinero en efectivo, varios millones, y eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? En verdad estamos realizando todavía los trabajos, estamos acumulando más datos con relación a lo que esta persona y su grupo estaban cometiendo en esta ciudad y Cambrieta. ¿Llegaron a él también mediante circuitos cerrados, fuentes humanas? No, y tal cual como le estoy diciendo, ¿verdad?, ante fuentes humanas y circuitos cerrados, ¿verdad?, un trabajo previo de inteligencia para poder dar con él. ¿O puso resistencia y...? No, 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 en ningún momento, en ningún momento. De hecho que todo ya está comunicado a la Fiscalía, ¿verdad?, faltan acumular más indicios que puedan dar y sostener lo que estamos investigando, ¿verdad? A priori no lograron incautar otras cosas aparte de... Sí, ciertas cosas tenemos incautadas, ¿verdad?, como el elemento que utilizó para la Comisión del Hecho Punible y algunos elementos muy importantes como ser el vehículo, en este caso, un automóvil con el cual ellos se desplazaban y llevaban, alzaban dentro, ¿verdad?, los objetos que eran robados. Fue detenido Raúl David Pérez Silva, de 24 años, domiciliado en el barrio Arroyo Porá, distrito de Cambrieta. El procedimiento se realizó en esa misma zona.